Es que hay güeyes que sí la pelan, pero te digo que siento que sí está chida esa parte que están haciendo ustedes, con el simple hecho de estar trabajando en equipo, güey, que yo creo que eso es importante, neta, porque dices tú, hay gente que a lo mejor quiere hacer cosas, hay gente que no se anima a hacer las cosas, y hay gente que se anima a hacer las cosas, pero que la neta no sabe hacerlas, güey, y no es una crítica, o sea, no quiero ser culero con esto que digo, pero a veces uno quiere hacerlo todo y no sabe hacer las cosas, entonces creo que sí es importante tener esa humildad de decir, ok, quiero hacer esto, güey, pero ¿quién me puede echar la mano? ¿sabes? O sea, ¿de quién me puedo apoyar? Porque si yo lo quiero hacer todo, va a salir una chingadera, la neta voy a valer verga con lo que voy a hacer, pues necesito buscar esa gente que tenga esas fortalezas, por así decirlo, que a mí me faltan, o sea, trabajar en equipo y no querer hacer todo yo, porque luego sí me doy cuenta de eso, y es algo que a mí me caga mucho de algunas personas de aquí del canal, no digo nombres para no, saludos, saludos también, pero me caga mucho eso, que a veces la gente hace cosas, hace hasta obras públicas si tú quieres, güey, pero yo siento que es más que nada por darse a notar, más por ego, más por, porque digan que yo soy chingón, que por realmente, este, aportar algo, güey, y a veces siento que hasta utilizan a la otra gente, gente que obviamente tiene buena voluntad, de apoyar, buena disposición, utilizan a esa gente para ellos, para darse el cuello y colgarse del trabajo de otra gente, y cosas que yo he visto que digo, ok, la intención está chida, pero pues la neta el resultado, pues no está tan chido, güey, y creo que es por eso, porque no, no se está trabajando en equipo, y te digo, sí, 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 siento que hay mucha gente que la pela, como dices tú, que sí la pela, que puede hacer cosas bien chingonas, pero cuando la gente se junta está más chido, pero, no, güey, por ejemplo, o sea, vuelvo a poner los ejemplos a ustedes que están trabajando ahorita juntos, o sea, tú, tú estás haciendo los videos, las ediciones, todo, y estás juntándote con gente que hace bien su trabajo también, entonces, es un ganar-ganar, güey, aquí, ¿me entiendes?, porque si, por ejemplo, tú te pones a poner uñas, tú, para subir un video poniendo, no vas a saber, güey, o si te pones a maquillar, tú tampoco, o si, por ejemplo, Vero se pone a grabar ella, pues no va a editar chido, güey, entonces, pues no, no se puede, no se puede hacer todo siempre. Y pues sí, o sea, tener la mentalidad de pedir ayuda, no sé, como que, ¿sabes qué? No, pues enséñame nada, cómo es el show, y también no sea mamón para decir, no, no te voy a enseñar nada, pero pues sí, está mi capacidad, estoy aquí, pues sí, te voy a ayudar en esto, en esto, en lo que puedas, ¿verdad? Si se puede, vamos, vamos a ver qué se aprende, porque siempre aprendes algo de la gente, de todos modos. Sí, güey. Siempre se aprende cosillas de la gente, independientemente de lo que hagan, pues sí, es un beneficio para los dos, porque aprendes algo, o sea, de todos modos. Bueno, pero cuando enseñas, también te sirve, porque tú vas aprendiendo también de lo que tú estás enseñando, o te estás acordando, o estás aprendiendo otras cosas, así como que te ayuda mucho a enseñarle a la gente. Aprendes un chingo, fíjate, te decía yo que estaba peleado con este pedo de ser maestro, y curiosamente lo que dices tú, la pandemia, güey, fue algo que me devaluó, algo rescatable de la pandemia, que ha sido la chingada, pero bueno, algo rescatable es eso. A mí me obligó a cambiar, yo todo, desde que entré a trabajar, güey, danza, 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 porque yo me sentía cómodo en esa área, y porque yo no sé por qué chingado tú llegas a la escuela y el director da por hecho que tú vas a bailar, o sea, ya ni siquiera te dan otras opciones. Entonces, ahorita con la pandemia, me tocó trabajar otras cosas, y como dices tú, estoy aprendiendo un chingo, estoy aprendiendo un chingo cosas que a lo mejor yo ya más o menos conocía, pero ok, yo ya sé cómo, pero cómo les voy a enseñar, güey. Cuando te pones a pensar en cómo enseñarlas, en automático tú estás aprendiendo también, güey. Entre más las digas, menos se te olvidan. Menos se te olvidan y más las asimilas, güey, o sea, más las entiendes, vas profundizando más en lo que ya sabes, o por lo menos tienes ideas, ya, sobre el tema. Lo único que sacatecas es igual, güey, así como que hay muchos güeyes que se dedican a lo que quieras, a la música, a la pintura, a teatro, lo que quieras, y igual están solos, o sea, después de trabajar solos. Entonces, unos sí la pelan para trabajar solos, pero otros a lo mejor no quieren pedir ayuda, o sienten que, pues, ¿para qué? Si nadie me habla. Sí he tenido pláticas así como que les quieren trabajar solos, pero yo sé que hay un momento en que no puedes trabajar solo, o sea, tienes que o pedir ayuda, o nada más juntarte con alguien que tenga la misma visión, nada más, y pues no sé, ¿por qué son así? Es que luego en estos pedos, güey, en estos pedos del arte en general, güey, sea foto, sea danza, sea teatro, sea lo que sea, hay egos bien grandes, güey. La neta, somos gente de, 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 que nos gusta sentirnos chingones, güey, que nos gusta sentirnos chingones, y a veces el hecho, te lo mencionaba hace rato, o sea, por ejemplo, en el colegio cuando me empezaron a, a meter mano en mi trabajo, en mis montajes, yo ya brinqué, o sea, ya, ya no me gustó, y a veces es eso, o sea, a veces no estás tan dispuesto a escuchar otra opinión, a veces es por humildad de arte, perdón, a veces es por, por, por falta de humildad más bien, güey, y a veces también es porque tu concepto no tiene nada que ver con lo que te están proponiendo, y también se vale, lo que tú quieres hacer no tiene nada que ver con, con la propuesta que te hacen, y también se vale, porque obviamente no vas a hacer algo en lo que tú mismo no crees, ¿sí me entiendes? Es que está bien, está bien cabrón eso, porque, es lo mismo, con respecto a la foto que, que no es, no, no creo que sea arte todavía, o sea, le falta mucho porque sea arte, yo voy a que se le consideran arte, ¿verdad? A lo mejor, es un tipo de arte de crear algo, ¿verdad? Pero, 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 en ese sentido, en ese sentido, así como que, la gente quiere, quiere a huevo contratarte o decirte que hagas esto, cuando tú no quieres hacer eso, o sea, y dices, ¿por qué lo, o sea, como yo? Y no me gustan las bodas, me gustan las quinceañeras, no me gusta estar ahí en la misa, no me gusta hacer, haciendo todas las cosas, así como que digo, o sea, ¿por qué? O sea, está el dinero, pero, yo sí me he resignado, así, no, no hago esto, o sea, y si no lo haces, no lo haces, o sea, porque también es como, pues se meten en tus pedos, o sea, ¿por qué quiero, por qué voy a hacer esto que a mí no me gusta, nada más porque tú me lo estás diciendo, o independientemente me pagues o no? O sea, porque muchos dicen que con dinero baila el perro, pero, o sea, no es cuestión esa manera que decides reservarte y decir, no, pues que no hago eso, o sea, la neta, ¿no? Si no lo hago, no lo hago, o sea. Es que también ese es el pedo, o sea, con dinero baila el perro, el perro, sí es cierto, o sea, no, no, siempre es así, pero también hace falta, también hace, o sea, hace falta monetizar, y te digo, quienes nos dedicamos a estos pedos, güey, sabemos que siempre estamos como que en ese, en ese cierto nombre más o menos, sí, así de, es que tengo que monetizar mi jale, güey, o sea, porque también tengo gastos y porque también tengo vida y, o sea, no, no puedo hacer todo por amor al arte, o sea, en algún momento tienes que ceder un poco para poder embolsarte algo, güey, ¿sí me entiendes? Pero, por ejemplo, esa parte de las bodas y las quinceañas, ¿nunca has hecho nada social, güey? Sí, he hecho de ir a sacar fotillos, bautizos, bodas, cuando estaba con Ana sacando videos de bodas, fotos de quince años, sí lo he hecho y por eso digo, no, pues, o sea, está bien, van a pagar, pero no es... Pues no es lo mío, o sea, no me inspira, no me llena, yo mejor, si la quinceañera quiere unas fotos casuales, aparte, que no se hagan de sus quinceañeras en ese mismo momento, está chido, ¿no? Porque eso es lo que yo hago, o sea, casualonas acá... Eso es lo que anda pegando últimamente también, eso está chido, pero yo no me veo, o sea, no puedo, así como que, pues ya me estoy tratando de decir, no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Tú tienes que tener tu límite, así de, yo hago esto y ya, vamos a hacer esto. Y como dices, está bien, pero, pues no sé, yo sí estoy en la idea de que mejor me reservo y no quiero hacerlo porque no me inspira. Sí, no me digo que lo tengas que hacer, obviamente, pero te digo, o sea, a veces, dime si no, a veces uno tiene que bajar un poquito los estándares para poder hacer algo, vaya, o sea, vuelvo a lo mismo, a monetizar tu jale, porque, por ejemplo, este, yo me fijo mucho en Rigo, te digo que fue mi director en el grupo y fue el que me dejó el grupo, este, él como que también es muy, muy apartado, él es muy de que no quiere ir a pedir un apoyo o de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y le digo, pero es que a veces es necesario, güey, o sea, tienes que, es parte de, también tienes que conocer, ok, tal y un chingón que tú seas creativo y que tú tengas tu trabajo, tú, yo te guste la chingada, pero también de repente tienes que ceder un poquito para, para poder, este, estar, güey, para poder sobrellevar un grupo. O, pero eso no sé por qué, por qué sea, estamos en México y está bien difícil que te paguen por eso, güey, o qué pedo, güey. ¿Quién sabe, será el tema cultural también, por qué? Yo digo que sí tiene mucho que ver eso, güey, la neta, al menos en, en lo mío, en la danza, nosotros mismos, los maestros de danza, hemos tenido la culpa de que nuestro trabajo sea tan menospreciado, güey, porque no te hay un chingo de grupos, y hay muchos grupos que te bailan gratis, la mayoría, güey, la mayoría te bailan gratis, y por una parte está bien, porque uno también lo hace como por hobby y todo este pedo, pero entonces la gente que nos profesionalizamos en la danza, te enfrentas a ese pedo, o sea, ok, ya soy maestro de danza, ¿y de qué voy a vivir? ¿Sí me entiendes? O sea, yo tampoco puedo estar haciéndolo siempre gratis o por amor al arte, o sea, en algún momento tienes que pensar en cómo voy a ser reditorado, mijale. Es que está complicado, es que en todas las ramas, creo que en todas las ramas del arte, o, a veces no del arte, sino en todas las ramas de trabajos, de jales, te dicen lo mismo, ¿no? Es que yo necesito esto, güey, yo sé que tú no lo haces, pero más o menos le haces a esto, o sea, es lo mismo conmigo, foto, yo sé que tú no haces, yo les digo ahorita, no hago bautizos, pero es que yo sé que tú eres fotógrafo y, pues ve, pues ve, es un bautizo, son fotos, güey, ¿a poco no puedes? O hazlo nomás y te doy tanto y ya. Es que sabes cuál es el pedo, que cuando la gente no está metida en estos rollos, ni siquiera, vaya, ni siquiera tiene idea de cómo está el pedo. Entonces, si la gente sabe que tú eres fotógrafo, van a pensar que tú vas a hacer lo que te pidan, cualquier tipo de fotos, y pues no. Y es que antes se manejaba así, güey, o sea, también hay que ver que la fotografía, en específico la fotografía es algo que ha estado evolucionando de un tiempo para acá, güey. Porque yo me acuerdo, antes venía un, güey, para las graduaciones, para las primeras comuniones, o sea, y la foto era párate ahí, güey, flashazo, como sería la chingadera, neta, o sea, para la verga, las fotos eran así. Y las quinceañeras igual, güey, venían tomando las fotos, todas pinches movidas, sin edición. O oscuras. Exacto, era una fotografía diferente, y hay gente que todavía tiene esa idea de que el fotógrafo va a ir y soltar el flashazo y ya va a salir chingona. Piensan que la foto sale chida desde que la tomas, güey, y hay mucho trabajo que hay detrás desde una foto para que salga chida, güey. Incluso tiene que estar hasta pensada, güey, de qué colores voy a usar, de qué fondo voy a usar, qué luz voy a usar, o sea, hay muchas cosas que obviamente en un evento social no es tan fácil controlar. No, de hecho en un evento social menos, o sea, no sé, ahí sí vas como estaban ellos, de maneras llegas y pum, ya saqué, voy a sacar diez, yo sé que de esas van a salir tres bien. Ya, por eso tienes que sacar una ráfaga de pum, pum. Está más fácil ahorita con lo digital, o sea, las cámaras no te traumas porque, ching, tengo que revelar como cien y van a salir veinte bien hechas. Y voy a estar tanto en la revelada, esto va a subir el precio. Pues no, o sea, ahorita es, saco un montón y ya imprime las que tú quieras imprimir y ahí está, pero, eh, como que no entienden esas ondas de que, no porque digas, soy fotógrafo, pero, pues, ¿de qué tipo, o sea, qué haces tú, o sea, qué? No sé, o sea, no sé, ellos piensan que es, ya tienes cámara, güey, pues tú puedes hacer esto, no sé. Es que por eso te digo que la foto sí es un arte, güey, también, porque sí es algo que tiene que estar bien pensado, y que proyecta, güey. No sé si tú te has dado cuenta, las fotos no siempre te salen igual, güey. Tiene mucho que ver hasta tu estado de ánimo. Sí, pues que depende de lo que quieras proyectar con la foto, o sea, sí. El tema que está manejando de la foto. En cuestiones, obviamente, estamos hablando en cuestiones, no. Bueno, también del retrato. Tiene mucho que ver. Pero, o sea, bien, no lo he considerado todavía así como que es un arte, un arte. Pero, ¿por qué dices que no es arte? No sé. ¿Cuál es tu pedo? No, o sea, no. ¿Quién sabe? A mí me tienen que instruir más en decir, es arte por esto y no es arte por aquello, pero yo digo que, para considerar un arte, la foto sabe. Tiene que estar muy, muy bien elaborada y... Entonces tiene que impactar, yo creo, a la vista, así lo vuelvo, para que sea un arte. A mí si no impacta la vista, es como que... No. Pero, por ejemplo, tú trabajas mucho blanco y negro, güey. Eso es algo como que has tenido, desde que yo empecé a conocer tu trabajo, mucho blanco y negro. ¿Por qué el blanco y negro? Pues me llena el ojo, güey. Yo lo veo casi todo blanco y negro. Como los perros. Eso es todo.